En el aumento del costo de vida del mes de mayo incidieron alimentos, bebidas no alcohólicas y restaurantes, entre otros. De acuerdo con el gobierno, los bloqueos y los actos vandálicos generaron incremento en la inflación. La carne de res, la papa y las frutas frescas como el lulo y los limones, al igual que el pollo y los huevos, aportaron al aumento de la inflación que en mayo se ubicó en 1% según el DANE. Que la carne de res aportó 17 puntos entre los problemas de abastecimiento. Para los expertos, las personas no compraban porque no tenían recursos y por ende el costo de vida no aumentaba, pero en los primeros meses de 2021 hubo crecimiento de la demanda. La inflación en lo corrido del año se ubicó en 3.18. Eso significa que los bienes básicos en promedio han aumentado en esa proporción. Eso tiene un impacto naturalmente en los bienes básicos de las familias, en el presupuesto de las familias. El paro, que en Colombia lleva 37 días, incidió en el costo de vida según los especialistas. Los bloqueos en las vías del país evitaron el flujo de mercancías, así como las interrupciones en Buenaventura, principal puerto colombiano por el que ingresa y sale un importante porcentaje del comercio exterior nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!